Todo lo que choca en la sociedad hay que buscar un culpable y el culpable es la música, siempre la música va a ser la culpable de muchas cosas. La historia de reggaetón en Cuba empezó por aquí, por Santiago. Era Candyman las 24 horas del día, donde quiera. Él conquistó La Habana de verdad. Él no se propuso ser ese fenómeno y arrastró a la gente sin pedirle permiso. Y empezó entonces la Inquisición contra Candyman. No inventamos nada, todo está ahí. El bien siempre ha estado ahí y el mal siempre ha estado ahí. No puede aceptarse identificar vulgaridad con modernidad. Reprobamos totalmente y la cultura cubana no tiene nada que ver con la chabacanería. Reggaetón es una cosa que iba a pasar en Cuba. Cuba está ubicada en el Caribe, entonces tú no puedes condenar un género. Yo soy un sobreviviente, a mí me gusta la música. Te estás esforzando por hacer una cosa que llevas dentro, por hacer una cosa que tú sabes que va a tener resultados y te están frenando. Yo creo que la política no es atacar el género, sino atacar la vulgaridad, el hecho. Los que hacemos este género somos revolucionarios. Porque provocamos el cambio. Siempre hay una visión elitista, racista, mi hermano. No es actuación, es realidad. Cuando me censuraron no tuvieron piedad. Y ahora, a mí que nadie me hable de felicidad. A mí me sube valor, pero ¿con qué yo hago con mi valor? ¿Qué yo logro con mi valor? Si mi música se equivocó, entonces el pueblo también se equivocó.